¿Y justamente qué sucede con todos esos animales que logras rescatar heridos? Vamos a enlazarnos justamente con John Prada, él está en Moyo Bamba, San Martín, para que nos muestre lo que pasa con todos estos animalitos que tanto nos necesitan también. John, ¿cómo estás? Hola, John. Lorena, Santiago, buenas tardes. Sí, nuevamente, y lo que veníamos conversando durante la mañana, durante la tarde, los animales que se rescatan de estos incendios forestales en todas las partes del Perú, específicamente en Moyo Bamba, lo están trayendo a este centro de rescate que se llama Pau Carpata, en Moyo Bamba. Queda en la carretera hacia el distrito de Cepelacio, y en este lugar se vienen liberando algunos animales. Quien me acompaña aquí es Jonathan Rodríguez, él es responsable de este lugar, y quiero que nos cuentes un poco, Jonathan, cuántos animales se han traído a rescatar, en este caso, aquí a Pau Carpata. Buenas tardes. En este transcurso de tiempo donde se pudo suscitar, pues, un número de incendios en todo lo que es la provincia de Moyo Bamba, en sus distritos, pues, se vinieron rescatando animales que estaban ya a punto de fallecer, de morir. Algunos estaban graves, ya, y pues algunos sí o sí con ciertas deficiencias que para nosotros era un reto poder recuperarlos, ¿no? Llegaron quemados, con ciertas afecciones en los ojos, patas quemadas. En este caso, pues, tenemos a este, un primate que es una especie pequeña de mono, que es muy común acá en la Amazonía peruana y en este ser de Moyo Bamba. Este monito me comentabas que ha venido quemadito, ha venido cieguito. Exactamente. Llegó un poco, este, afectado por el tema del incendio, con ciertas, este, quemaduras, ¿no? También con ciertas convulsiones. Y, pues, ya en el transcurso de semana y media ya pudo, este, recuperarse, pero nos tomamos con la sorpresa de que quedó totalmente ciego. Lamentable, este, Lorena, lo que nos cuenta Jonathan en este lugar. Este pequeño pichico que han traído, este mono pichico, ha llegado ciego, ¿no? Ellos lo han podido recuperar, las quemaduras, ciertamente, como nos manifiesta, pero la cuestión de la visión del animalito ya no se ha podido recuperar. Así como este pichico se han recuperado algunas pucanetas, algunos monos, también, os perezosos que han sido ya liberados dentro de la vegetación. Como podemos observar, Lorena, este lugar es amplio, es 10 hectáreas que tiene Pocarpate en Moyo Bamba que Jonathan conserva para la recuperación, no solamente de especies maderables, de fauna, de flora, sino también de animales que están siendo rescatados y que vienen perdiendo sus hábitats por los incendios. Dime, Lorena. De verdad, hermoso el trabajo que realiza Jonathan para conservar, para ayudar a todos esos animales que necesitan tanto en medio de los incendios. Y nosotros, ¿podemos colaborar de alguna manera? Quizá necesitan veterinarios, voluntarios, comida, porque se vienen organizando también iniciativas civiles para atender integralmente todo lo que falta, ¿no? Lorena, déjame preguntarle, Jonathan, en este caso, Pocarpata recibe estos animales, si requieren algún tipo de apoyo como veterinarios, medicinas, quizás, ¿cuál sería el pedido? Bueno, pues, lamentablemente, toda nuestra labor que debimos hacernos desde hace un año es en coordinación directamente con la Autoridad Regional Ambiental, pero ellos también reciben el tipo de apoyo de nuestra parte, ¿no? Y nosotros, pues, todo el gasto que se puede hacer es netamente privado, en nuestros bolsillos, ¿no? No recibimos el apoyo de nadie. Y, pues, creo que es una labor totalmente voluntaria por la maestría, por la maestría, por la maestría, por nuestro planeta, por los animalitos que vienen sufriendo, no solamente por el tema de los incendios, sino también por la pérdida de sus hogares, por la tala, y sobre todo que ellos vienen siendo traficados, y hay mucha gente que lucra con esta actividad. Así es, Lorena, lo que dice Jonathan, es bastante importante, porque no solamente los animales están perdiendo su hábitat por la quema de los bosques, sino también por todas estas condiciones desfavorables, tala, ilegal, el tráfico de animales, y que más al fondo tenemos una gran variedad de coros que han llegado justamente de cautiverio, que han sido recuperados y están, bueno, aclimatándose nuevamente a este espacio natural para poder ser liberados. Como bien nos comentaba Jonathan, estos animales no pueden ser liberados de buenas a primeras porque tienen que pasar un proceso de aclimatación, porque de lo contrario se van a tener que volver a acostumbrar en la Amazonía, es bastante complicado luego de un intenso tiempo en cautiverio o haber pasado por esta problemática de los incendios y algunas heridas propiamente de estos animalitos. Así es, Lorena, Pau Carpata es un lugar muy hermoso, como puedes apreciar, tiene todas las condiciones para que estos seres puedan seguir viviendo, pero hay que apoyar este tipo de iniciativas, la de Jonathan, y ayudar a conservar. Sobre todo eso, conservar esta hermosa biodiversidad que tenemos para seguir disfrutándola y para seguir apreciándola, no solamente nosotros, sino también todas las generaciones que vienen. Es un pedido que se hace no solamente desde Mayobamba, sino desde el Perú y para el mundo, que estas especies sigan coblando nuestra tierra para el deleite de todos nosotros, Lorena. Y aquí en Pau Carpata nos comprometemos a seguir cuidándolos bien. Por supuesto, John, lo dices bien. Cuidar a nuestros animales, ser tan preocupados por la naturaleza, por el ambiente, por todos los seres vivos, creo que habla de nuestras cualidades humanas. Hay muchísimas personas animalistas que seguramente van a poder después contactarse. Nosotros seguramente vamos a ver una manera para poder canalizar esa ayuda que seguramente va a empezar... Sí, y es en todo el país, Lorena. Es en todo el país. Gracias, John Prada, por esa información desde Mayobamba, San Martín. Lore, no solo aves, hay también animales como zorritos silvestres que se pueden ver en redes sociales que son alcanzados por las llamas. Pueden zafarse. Estamos hablando de un incendio forestal, un incendio que afecta hábitat de distintas especies en nuestro país. Y estoy viendo también en redes cómo se mueven algunas facultades de veterinaria, por ejemplo, pidiendo o haciendo colectas para poder tener material y poder atender a estas especies rescatadas. Pero es un lado también colateral, un daño colateral de los incendios forestales. Y que necesita también la atención de vida.